La cultura de violencia contra la mujer en Brasil es denunciada con esta manifestación en la turística playa de Copacabana. El grupo defensor de los derechos humanos busca tomar espacios públicos para combatir la impunidad. Hoy vemos aquí 20 modelos con esta mano, con esta marca roja en la cara simbolizando el sometimiento, simbolizando el silencio, la violencia sufrida. Y los 420 calzones representan el número de violaciones en Brasil cada tres días. Esta propuesta se suma a otras realizadas en el país, luego de la conmoción causada por la violación colectiva a una joven de 16 años a finales de mayo y que fue divulgada en un video en las redes sociales. Más de 45 mil violaciones se registraron en Brasil en 2014, según el Foro Brasileño de Seguridad Pública.